Hola amigos y suscriptores de Actualícese, soy Germán Torres, director académico y te invito a conocer los destacados de esta semana. Estos son algunos de los aspectos tratados. Consignación de cesantías, renta de jurídicas año grabable 2023, RUT, procedimientos y responsabilidades tributarias, cierre contable para grupos económicos y mucho más. Primero, derecho laboral. El 14 de febrero de este año vence el plazo para consignar las cesantías a tus empleados. Por tal razón, te invitamos a hacer uso de este formato titulado, liquidador de cesantías y sus intereses, aplicado a 11 casos prácticos. Verás lo fácil que resulta. Encuentra este y los demás formatos en actualícese.com, suscripciones, beneficios, modelos y formatos. Segundo, estándares internacionales. Si te encuentras en proceso de cierre contable y asesoras negocios o quieres conocer aspectos acerca de los denominados grupos económicos, estás en el lugar correcto. Te presentamos la capacitación Actualícese, cierre contable, taller práctico de consolidación de estados financieros. Aspecto indispensable para el giro ordinario de estas empresas. Encuéntrala en actualícese.com, suscripciones, beneficios, mis cursos. Tercero, finanzas. Te invitamos a hacer uso de nuestro modelo y formato. Ejercicios de conversión entre tasas de interés, efectiva, nominal y periódico. Información clave para evaluar las inversiones, la capacidad de embudamiento y para tomar las mejores decisiones. Encuentra este y los demás modelos en actualícese.com, suscripciones, beneficios, modelos. Cuarto, impuestos. ¿Pasaste por alto plazo del pago de impuestos o lo liquidaste con error? Ponte al día fácilmente con nuestro modelo recomendado por su nivel de importancia y recurrencia en las empresas. Se trata del liquidador avanzado en Excel con macros de intereses moratorios sobre deudas tributarias. Comprueba tú mismo su gran utilidad. Encuentra este y los demás modelos y formatos en actualícese.com, suscripciones, beneficios, modelos y formatos. Quinto, ¿ya conoces uno de nuestros recursos estrella? Se trata de la herramienta interactiva Actualícese 110XLS, evita errores y aplica todas las novedades de la Ley 2277 de 2022. Permite el cálculo de la tasa mínima de prestación, el límite de los beneficios tributarios y el valor a adicionar BAA. También incluye la opción de generar un borrador de los formularios 110 y 2516 para que puedas diligenciarlos fácilmente en los servicios de la DIAP. Encuentra estas y las demás herramientas en actualícese.com, suscripciones, beneficios, herramienta interactiva. Recuerda que también puedes estar al tanto de las últimas novedades a través de nuestro canal de WhatsApp para ver los últimos reyes, historias, videos y carruseles con la información relevante y útil de la profesión. Ingresa ya y suscríbete a nuestro Instagram. Videos y más videos. Con información actualizada y temas de temporada es lo que te ofrece nuestro canal de TikTok. Entra ya y haz parte de nuestra comunidad. Ingresa a nuestro canal de YouTube, actualice ese video, suscríbete y programate con las transmisiones en vivo que te ofrecemos diariamente, como conferencias, consultorios y demás.